Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de María Alejandra Parra. Buenos días, María Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Tibay, les saludo para ti y para toda nuestra audiencia. Qué bueno, María Alejandra. Mira, María Alejandra, te pongo en contexto y te cuento qué hemos hecho durante esta semana. Se la hemos dedicado al tema de la morosidad porque tú sabes que es la reina del tema. Ha pasado muchos años, 64 años, y cambian de repente los picos, pero siempre el tema de la morosidad está ahí. Y sobre todo los últimos días donde se ha producido un cambio en esto de la hiperinflación y ahí las tasas de referenciales de cambio han cambiado abruptamente. Ya pasamos el tema de la pandemia y la gente como que ha vuelto otra vez a su día a día normal. Y durante toda esta semana, María Ale, hemos hablado de cómo prevenir la morosidad y para eso tuvimos a la doctora Irma Cabero, que además de ser especialista en Derecho Condominial, se inició en su carrera como recuperadora de deudas. Entonces ella nos hablaba ya de la fase preventiva. Ella como administradora, ¿qué hacer para evitar la morosidad? Y después tuvimos la reunión o la presentación de Estela Gaviria, que magistralmente nos habló del comportamiento humano, de cómo las personas llegan no solamente a constituirse morosas, sino cómo actúa cuando se les señalan por morosas. Y nos dio una serie de recomendaciones que te las voy a dar desde el punto de vista del comportamiento humano, de cómo conversar con una persona a quien se le cita o a quien se le llama para ponersele al día. Y así fuimos avanzando y hoy, por supuesto, queríamos conversar contigo para saber qué pasa con esa morosidad una vez que sale del condominio e ingresa a un escritorio jurídico para ser tratado ya profesionalmente y extrajudicialmente. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú les puedes dar? ¿Cuál es el papel de un abogado que se encargue de recuperar estos créditos? ¿Y cómo debe ser la actitud de ese abogado teniendo como cliente a una comunidad? Que es diferente a tener una empresa mercantil, ¿no? Escuchamos, Mariana. Claro, fíjate. ¿Qué debe ocurrir cuando es pasado al departamento legal la cobranza extrajudicial? A veces, claro, yo siempre recomiendo que las juntas de condominio se involucren mucho en esta parte de la cobranza porque a veces tenemos un vecino que por razones bastante personales o muy particulares, como sea el caso de un tema de salud, un tema familiar, la persona cae en esta morosidad. O sea, no todas las morosidades son iguales, no le podemos dar el mismo tratamiento a todas las que cada caso. Abogados no tenemos corazones, sí tenemos corazones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando la deuda pasa ya a un escritorio jurídico, tenemos que entender como primer punto que ya los recursos o tenemos que entender como que los recursos que ha tenido tanto la junta de condominio como el administrador han sido agotados y esta es la razón por la cual se está recurriendo a un agente externo de la comunidad para que inicie la gestión de cobranza. Mariana, te quiero atajar un momentico. Cuando me llega un caso. Te quiero atajar para hacerte una pregunta. En algunas ocasiones yo he escuchado que hay vecinos, que por supuesto que están en estado de insolvencia, y dicen, ustedes no pueden pasar estas cuentas a un abogado en cobranza extrajudicial si no son aprobadas por la comunidad de copropietarios. ¿Quién tiene autorización para hacer este trámite extrajudicial? ¿Hay que pedir una autorización a la comunidad? ¿El administrador dentro de sus funciones puede hacerlo? ¿Es la junta? Por favor, acláranos eso. Claro, fíjate. Dentro de toda comunidad debe haber algo que es primordial que se llama la comunicación. Nosotros tenemos que estar en permanente comunicación. Ahora, si es desde el punto de vista de una prohibición expresa en la ley, o que te diga, mira, tú al tercer mes de la deuda de condominios que vas a pasar el caso legal. Eso no existe. Sin embargo, hay comunidades que se han reglamentado y dicen, mira, si tengo una morosidad superior a tres meses, remite el caso al escritorio jurídico. Eso lo pueden reglamentar perfectamente las comunidades. Pero, o a través de una asamblea, o a través de una carta consulta, o a través de la misma junta de condominio, notificar a la comunidad, mira, si al tercer mes, al cuarto mes, o al quinto mes, o al sexto mes, lo que considere la junta de condominio pertinente, no se recupera por la vía de la junta de condominio, o al administrador, ya tenemos que hacernos de un recurso que va más allá de una herramienta adicional, que sería en este caso la cobranza extrajudicial llevada a cabo por un abogado. El abogado es el que tiene las herramientas, los argumentos jurídicos, el conocimiento de la ley, para hacer entonces esta cobranza extrajudicial. Pero, repito, ratifico, no hay nada en la ley que te prohíba que tú pases el caso a un escritorio jurídico, un abogado. Todo lo contrario, la junta de condominio, con base al código civil, la figura del buen padre de familia, debe de hacerse uso de aquellas herramientas que considere necesarias para iniciar esa cobranza extrajudicial. Como digo, siempre es muy importante dentro de las comunidades mantener una buena comunicación, y decir, si es la asamblea la que toma la decisión de decir al tercer mes, al cuarto mes o al quinto mes, respetar esa decisión de asamblea, o si es la junta de condominio, junto con el administrador, que hace un análisis de cuenta, y dice, mira, yo tengo una morosidad bastante alta, quizás no tengo, no está concentrado en un solo propietario la mayor cantidad de meses, sino que en 6, 10, el 20% de la comunidad tiene unas deudas, dinero de la comunidad, y yo, de esos deudos extrajudiciales. Como abogado, cuando nos llegan los casos al escritorio jurídico, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Un análisis y estudio del caso, como todo caso que llega a nuestro escritorio jurídico, y en qué consiste básicamente ese estudio de análisis del caso. Primero, en ver cómo están esas planillas de condominio, porque a veces los administradores, las juntas de condominio, cargan conceptos que no tienen nada que ver con gastos comunes, y a diez gris siniestres de repente cargan un gasto no común en el recibo de condominio. Entonces, analizar qué es lo que está pasando en esas planillas de condominio. Si realmente todos los gastos que están cargados están ajustados a derecho. ¿Qué quiere decir? Que si están cargados por alícuota, que si están cargados realmente como un gasto común, si hay alguna asamblea extraordinaria donde se aprobó la cuota extra, verificar el correcto cargo de esa cuota extra. Es un trabajo un poco detallado en un principio, pero eso nos va a permitir a nosotros tener un conocimiento de qué es la cartera, cómo está conformada esa cartera, donde yo estoy haciendo la cobranza. Porque si yo le pregunto a Tibaire, que está haciendo la cobranza extrajudicial, llamo a María Alejandra y le dice, mira María Alejandra, tú tienes cuatro meses de deuda de condominio, tu cuenta fue pasada al escritorio jurídico para la recuperación, y yo te digo, hey Tibaire, pero yo no estoy pagando, ojo, con esto no estoy amparando el alegato, pero yo no te estoy pagando, no le estoy pagando al administrador, porque el mes de julio del 2022 me hicieron un cargo con el cual yo no estoy de acuerdo. Este cargo consiste en que cargaron una cuota extra por partes iguales a todos los hospitales, y yo no estoy de acuerdo porque sé que es ilegal. Entonces, ya yo ahí como abogado tengo un argumento, tengo el conocimiento de cómo está conformada esa duda, y tengo el elemento suficiente para rebatirlo. No me pueden agarrar fuera de base cuando voy a hacer una gestión de cobranza. Y el otro punto que es bastante importante también es revisar un poco cómo han sido las gestiones de gestión antes de enviar esa cuenta al escritorio jurídico. ¿Por qué? Porque me pueden dar algunos tips que me permitan abordar con mal conocimiento una situación. Por ejemplo, esta persona ha sido, paga bastante bien, tiene un récord puntual de pago, pero tiene una situación personal en este momento, una situación familiar, una situación de salud. Entonces ya yo tengo una información adicional que ya yo sé cómo voy a abordar ese caso. Ya no lo puedo abordar como aquel moroso que, bueno, es con tu más, no quiere, no quiere pagar, mi comunicación, mi gestión hacia esa persona va a ser diferente. Acuérdense que nosotros los abogados lo que hacemos es abogar. Nosotros no llamamos a la persona para decirle, si no pagas te quito el apartamento, o si no pagas te voy a demandar. Nosotros vemos que vamos a recuperar la deuda. Si dentro también de la planilla de condominio ya están calculados unos intereses que son unos intereses convencionales, unos intereses legales, hay aparte una indexación. En serio, yo tengo que tener el conocimiento de cómo está conformada esa deuda para que mi recuperación, para que mi trabajo sea realmente efectivo. Mira, María Alejandra, oye, me acabas de mostrar una cosa que yo no la había visto, ¿no? Que justamente la cobranza extrajudicial es una suerte de limpieza del caso para el presupuesto de que vaya a ir a juicio, ¿no? Es indispensable que esta cobranza extrajudicial sea hecha por un abogado, porque el abogado le va a decir a esa administradora o a esa comunidad, mire, ustedes tienen que arreglar las planillas de liquidación, no la están haciendo como debe ser, no constituyen títulos ejecutivos. Si ustedes van directamente con esto a un tribunal, pues posiblemente tengan la deuda, pero no tengan la razón, porque no van a tener cómo fundamentar un caso, ¿no? Eso me parece muy valioso de los beneficios de la cobranza extrajudicial. Pero también te quiero hacer dos preguntas que es el día a día y uno las ve siempre en los casos que nos llegan a micondominio.com. ¿Quién paga los honorarios de la cobranza extrajudicial? ¿A quién le corresponde? Y si yo puedo cargárselas en el recibo siguiente o en el aviso de cobro siguiente a ese propietario que dio lugar a esa cobranza extrajudicial. Fíjate, los honorarios profesionales los paga quien los causa. En este caso, los está causando el deudor que está en ese estado de morosidad. Entonces, eso los paga. Ahora, ¿que los honorarios se carguen en las planillas de condominio? No. Recuérdense que los condominios, la planilla de condominio, tal como establece la ley de propiedad horizontal, es para gastos comunes. Únicamente para gastos comunes. Hay unas excepciones de gastos individuales, pero esas son excepciones. Los honorarios profesionales no se deben de cargar en los recibos de condominio. De hecho, cuando uno hace la cobranza extrajudicial, uno pudiera, debería emitir una factura por ese cobro que se está haciendo de la cobranza y al momento de recuperar la deuda es que se hace el cobro de los honorarios profesionales. Ese es el deber ser. Sin embargo, hay abogados que llegan a algunos acuerdos con la administradora, que la administradora haga un adelanto para cubrir lo que corresponde a los gastos con la promesa, con el compromiso de que se haga el reintegro de esos gastos que adelantó la administradora o que adelanta evidentemente la comunidad porque es a quien le interese y a quien le corresponde hacer la recuperación de esa deuda. Pero, muy importante, y lo ratifico, no se pueden hacer cargos de honorarios profesionales de abogado por cobranza extrajudicial en las planillas de condominio. No es correcto, no es legal. Mira, María Alejandra, esto es una curiosidad, esto es una tremendura lo que te voy a preguntar, una tremendura jurídica. ¿Y qué pasa si esa comunidad en asamblea de copropietarios o por la consulta escrita consulta si están de acuerdo en que se le anexen como gastos comunes a aquellas personas que hayan generado esta cobranza extrajudicial? Basado en ese artículo 11 que dice que hay gastos comunes que pueden ser aprobados siempre y cuando estén aprobados por el 75% de los propietarios. O sea, que haya como una fundamentación, le diga, miren, nosotros vamos a hacer esta es nuestra política de cobranza y el administrador va a cobrar durante cuatro meses consecutivos. El que pase al quinto mes y que se genere, se vea la obligación de contratar los servicios a un abogado, esos gastos van a ser gastos comunes para aquellos que los generaron. Me gustaría saber si eso puede ser posible, ¿no? Porque hay como una ventanita por ahí y no es directamente, como tú dices, chupulún, son los gastos en la planilla, sino que la comunidad ha entendido que la morosidad es un tema grave, que es un tema muy conflictivo, que no hay herramientas para demandar por 30 dólares ni 50 dólares, pero que se le está causando un daño a la comunidad cuando se... Oye, estamos trancados, tenemos el juego trancado, no tenemos cómo cobrar, y yo lo que veo es, bueno, vamos a pasar esto a cargo general. Y la actividad del abogado no es positiva porque la persona no pagó, simplemente porque son propietarios que no pagan. O sea, y tú haces lo que haces y no pagan. Entonces, lo que les queda es la vía judicial. ¿Tú crees que eso puede haber una posibilidad? Se me ocurre ahorita, no tengo idea de si esto puede ser cierto o no. Sí, tendríamos que analizarlo con bastante detalle porque, vamos a poner el ejemplo, estamos tú y yo en la asamblea de propietarios y acordamos, vamos a nuestra asamblea, en nuestra asamblea uno de los puntos a tratar es justamente la propuesta de hacer el cargo de los honorarios profesionales, del abogado cuando el caso pasa en el jurídico y ese cargo se hará por vía de gasto común, para aquellos propietarios que tienen cuatro meses de morosidad, pero si resulta que yo no estoy en esa asamblea y caigo en el departamento legal por una morosidad y se me hace cargo, es como muy refutable. O sea, hay que meterle mucha lupa para poder hacer un acuerdo de ese tipo. Entonces, la regla general de lo que me dice la ley de propiedad horizontal es que todo aquel gasto y que aún sea aprobado por la asamblea deberá ser cargado en las planillas de condominio, pero entonces se nos va a presentar el tema que si se lo cargamos a toda la comunidad, ese gasto, y yo soy una persona que cumple puntualmente, yo voy a decir, ¿por qué me lo van a cargar a mí si yo no lo estoy causando? Si yo no estoy incurriendo en ese gasto, yo no estoy incurriendo, yo pago puntualmente porque yo tengo que, de alguna manera, afrontar la, asumir la corresponsabilidad de la persona que no está cumpliendo. Entonces, es un tema, está bien interesante ese punto. Claro, porque fíjate, hay que meterle lupa. Porque, fíjate una cosa, Mari, la insolvencia de un vecino le causa un daño a una comunidad y nadie puede enriquecerse bajo el perjuicio de otro, ¿no? Es correcto. Es una sanción, la sanción es los intereses. O sea, si usted no ha pagado a tiempo, la única sanción que establece la ley es que tiene que pagar intereses moratorios. Pero además de los intereses moratorios, hay un daño, hay un perjuicio a la comunidad. Entonces, yo creo que, mira, no sé, que habría como que pensarlo como una alternativa porque el condominio está incurriendo en un gasto que si él pagase al día, no tuviera que ir y decirle a la doctora María Alejandra Parra, mira, doctora, aquí tengo este tema, hay 20.000 dólares en la calle y no puedo cambiar ascensores, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, porque estas cuatro personas tienen retenido el dinero, ¿no? Entonces, y que si se llegase a cobrar, porque a veces, María, y tú lo sabes, que las personas o pagan la deuda fuera del escritorio jurídico para no pagar honorario, ¿verdad? Que no debe hacerse. Por cierto, eso es la última pregunta, ¿qué quiero hacer, no? O sencillamente dicen, bueno, no, yo pago esto, pero no pago los honorarios y resulta que eso le causó un daño a la comunidad. Yo creo que vale la pena meterle... Claro, y analizar algunas cosas. Yo lamento muchísimo que sobre estos temas no haya jurisprudencia, Mari, porque no llegan a instancias altas, ¿no? No llega... Esto no llega al TCJ, son cosas que se debaten en los tribunales de municipios, pero valdría la pena revisar... ¿Puede permitirse el secretario, si el caso ya está en cobrar extrajudicial del escritorio jurídico, que pague al administrador? ¿Cuáles son tus recomendaciones para la junta y el administrador? No se debe permitir. Si ya se tomó la decisión, y eso nos pasa muchísimo, que a veces cuando las personas saben que van a pasar al escritorio jurídico o inclusive el abogado hace la primera llamada, corren despavoridos al administrador y dicen, mira, es que aquí tengo todo el dinero. Y a veces el administrador incurre en el gravísimo error de aceptarle el dinero. Entonces, bueno, pero es que resulta que él me dijo que tú nunca lo habías llamado y tú tienes sustentado, mira, yo con esta persona conversé en fecha tal, me dio esta respuesta, le envió un WhatsApp, le envió un correo y no contestó más. Claro, no contestó más porque está en la administradora pagando. Entonces, una vez que los casos pasan al escritorio jurídico, el administrador de respeto por un acto de confianza, por un acto de inclusive de establecer normas y reglas claras, no debe de aceptar el pago del propietario moroso. Tiene que decirle, diríjase al abogado. Inmediatamente llamar al abogado, mira, me está sucediendo, mandarle un correo, me está sucediendo esto para que realmente haya la comunicación con el abogado. Nosotros nos pasa comúnmente que las multas del condominio también entendiendo su etapa de desesperación, mira, pero es que no tenemos dinero y nosotros con este dinero ya le podemos terminar de pagar al técnico para que haga la reparación del ascenso porque tenemos el ascenso parado y este dinerito nos hacía falta. Pero también hay que tomar en consideración que el abogado hizo su trabajo, hizo su gestión y que no es correcto, no está bien hacerlo. De verdad que aquí te lo digo con todo el conocimiento de causa, es una falta de respeto tanto de la Junta del Condominio como del administrador aceptar ese dinero cuando el caso ya está en el escritorio jurídico. Recomendaciones, decirle, mira, nosotros vamos a pasar el listado, la Junta del Condominio comunicarse con el administrador y decirle para que a su vez le haga llegar la información a la comunidad, nosotros vamos a pasar estos casos al escritorio jurídico. Tiene un laxo de 15 días para que se ponga derecho. Transcurrido el día 15 llegamos al lisis y su caso se tiene que entender directamente con el abogado así el abogado no lo haya llamado. Entonces, ahí sí tenemos que ser bastante hincapié porque a nosotros nos pasa ese caso en muchísimas oportunidades. Para eso se les abre el laxo, la oportunidad para que la persona en 15 días se ponga a derecho y haga su pago. Así es, María. Además, bueno, que también generaría un daño a la comunidad porque si un administrador recibe un pago pasándose por encima el convenio con el escritorio jurídico, esa comunidad está obligada a pagar los honorarios al abogado. Totalmente de acuerdo. Y entonces, por impericia, por imprudencia, por negligencia del administrador está ocasionando que ese gasto pase como gasto común porque fue en ocasión de la administración, ¿no? Es correcto. O sea, hay que tener cosas muy concretas. Oye, María Alejandra, qué interesante todo esto de la morosidad, ¿verdad? Es que es como para escribir como tres libros. Algo. Un anecdotario, ¿no? Bueno, ojalá salga de este diplomado que vamos a empezar ahorita pudieran salir varios capítulos del tratamiento de la morosidad. Sería así. María Alejandra, no tenemos tiempo, sé que tienes actividades y ya hoy, oye, super, se ha hecho este tema de qué ocurre cuando una deuda por concepto del condominio pasa al escritorio jurídico. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, agradecida y será hasta el próximo jueves, María Alejandra. Agradecida, Tibay, un fuerte abrazo.